Música Futuro enorme La tercera de Dennis Creo que es la máxima anotación en triples para un jugador argentino en la historia El tiro muy forzado de Engels Tenorio No le pegó a nada El pase para... Música 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 Yo siento que el capitán, el líder, el mejor jugador, el que arrastra, el que empuja, ese jugador que está ahí, que te da cosas más allá de lo que rinde dentro de la cancha con la pelota en la mano, son los que hacen las cosas, no los que dicen las cosas. Es fácil hablar, es muy difícil hacer las cosas correctas todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo. Y me encuadré de esa manera porque sentí que eso era la forma de llegar. La gente que me llegó a mí actuaba de esa manera. Entonces intento tratar de hablar lo menos posible y hacer lo máximo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!